Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mundo Acuático Esta vez les quiero mostrar como yo ejecuto mi limpieza a mis acuarios Esta vez voy a hacerlo al pequeño, el de 30 litros Y para que ustedes, tal vez algún consejo tomen Para que ustedes lo apliquen a sus acuarios Porque a veces cometemos errores que nos duelen mucho Pero a veces es por pequeñas cosas que hacen la diferencia Para hacer una limpieza en nuestro acuario excelente Así que comencemos Le voy a hacer la limpieza Este pequeño acuario La decisión que les doy a todos ustedes Es tratar de utilizar siempre los mismos envases que utilizamos para lavar nuestro acuario Yo trato siempre de tener mínimo un colador o dos o tres tazas Para que no haya ningún problema a la hora de algún químico Que dejemos de alcance de alguna persona Y tal vez esta no sepa Y le pueda echar algún químico, algún tipo de cloro Así que siempre debemos tener nuestros envases aparte Para seguir, a mi me gusta siempre mantener A la hora de lavar los acuarios Me gusta el agua que voy a utilizar Mínimo, mínimo dos días dejarla reposando en envases con gotas anticloro A mi también me gusta, bueno, como les he dicho Mantener los mismos envases Los cuales voy a ir utilizando Y a la hora de la extracción de los peces Me gusta siempre utilizar Medio envase del agua que ya tengo reposando dos días antes Y media del acuario Que ya lo saco a la hora de extraer los peces Así que sigamos Yo tengo aquí el agua lista Voy así que, voy extrayendo Los peces del agua Este es un filtro que uso yo Como pueden ver Esto está en envase pequeño Porque los peces Aún están pequeños Voy sacando En este acuario tengo pez neón Tengo peces neón Tengo Vamos a ver que sacamos más Tengo Tengo Aquí nomás Vamos a ver Vamos a sacarlos Tengo estas carpitas Estos cois Tengo este Estos peces Para tigre Albino Así que voy a sacar Todos Así que voy a sacar Todos A mi para limpiar Todo lo que es el vidrio Siempre 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 me gusta Hervir agua Y obviamente Lavarlo Con agua Poquito a poco Y se baña Poco a poco Le echo agua A la que tengo Hace dos días Para matar Todo lo que son bacterias Todo O sea que el vidrio En si La pecera Quede Lo más Limpia posible Vuelvo a introducir Un poco de agua Para que esté Ojalá Tibia Y ahora si Con un limpión Siempre Siempre Lo tengo Para solo esto Aparte La empiezo A limpiar Limpio Toda bien Hago este proceso Dos veces Limpio Saco el agua Y vuelvo a Limpiarla Para que La pecera Quede Limpia Me gusta Siempre La olla Lo que es todo El vidrio En si Sigo con lo que es Las piedras Arena O lo que tengan Esos acuarios Igual Hecho agua caliente Y Empiezo a Pasarla Por el colador La muevo un poco Y la empiezo a pasar Por el colador Y Empiezo a Echar agua De la que ya tengo Hace dos días Para que quede En si La piedra limpia Y no quede Ninguna bacteria Así Se hace Con todo Se dan piedras Se dan Arena Se hace así Bien Bien Llenado todo El acuario Empiezo a Introducir Las piedras Empezamos a Hacer lo que Ustedes Quieren La decoración Ya Eso queda A gusto De cada quien Va quedando Mi acuario Así lo dejo Mínimo Dos horas Me gusta Jarlo Que el agua Se oxigene Lo más Posible Para ya Después Introducir Los peces Ya después De De haber Dado El tiempo Necesario Ahora si Pues Prosigue Introducir Nuestros peces Voy a Irlos Introduciendo Lo más con la limpieza de mi acuario ya saben pueden tomar algún consejo que hayan visto importante en el vídeo así hemos concluido con la limpieza de nuestro acuario amigos ya saben cualquier consulta me pueden escribir algún consejo espero antemano les haya gustado y les haya servido mucho y si les gustó el vídeo espero que le puedan dar like y que se suscriban así que hasta la próxima